Que tal amigos, no se si se acuerdan del famoso personaje de Michael Jackson que anteriormente era de piel oscura luego no le gustaba y se hizo blanco, busco la manera y con tanto dinero, tanta inversión y tanta medicina se hizo blanco, pero yo les traigo esta receta muy fácil, sin invertir nada, sin gastar ni un solo peso amigos solamente, como se podrán dar cuenta a mi me funciono, yo era moreno, ahora soy blanco increíblemente soy blanco amigos, aquí ustedes podrán ver mis brazos y el resto de mi cara, de otro color pero no se crean amigos, simplemente que me acabo de tallar con carbón con carbón oscuro, pero realmente mi cara es blanca amigos así es que si quieren la receta, esperen en el nuevo video que viene por ahí caminando y les traeré la receta de como hacerse blancos, si son oscuros si no quieren su color oscuro, así es que esperen amigos, nos vemos muy pronto por aquí otra vez y ya sé que estarán pensando que esto es mascarilla pero no es cierto amigos, es una receta muy buena y yo soy blanco amigos, como les repito me tallé con carbón en los brazos para hacerlo más real pero nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!